José Humberto Barrios es candidato al Consejo de Yopal, avalado por el Partido Alianza Social Independiente. Como concejal de la ciudad y aspirante al mismo cargo, se ha destacado por ser un gran defensor del medio ambiente y enemigo número uno del fracking. Soy José Humberto Barrios y como concejal de Yopal soy autor del proyecto acuerdo por el cual se prohibió por primera vez en Colombia el fracking en un municipio. El fracking es una técnica de extracción de petróleo que no solo daña estos acuíferos, el subsueno, sino todo el ecosistema que los rodea. En uso de nuestras facultades constitucionales que nos obligan a preservar nuestro medio ambiente y gracias a la jurisprudencia del Consejo de Estado podemos tener hoy la tranquilidad y la base legal de prohibir el fracking en nuestro municipio. Por eso los invito el próximo 27 de octubre a seguir votando por la defensa del medio ambiente, marcando el ASI y el número uno. ASI uno, podemos más.